Vamos ahora sí con Jorge Campos. Jorge Campos también ya se subió al barcón. No, 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 y ya va a empezar a amortizar su sueldo. Eso estaba interesante. Negrito, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contento, tranquilo. Acá nada más escuchando todo lo que dicen y la verdad que disfrutando la primera jornada. Hubo mil goles, entonces estoy feliz. Lo más interesante de todo es que Jorge Campos, cuando son transmisiones normales o reales, diría Alvarito, de la vida real, llega más o menos al minuto 20 de cada partido. Acá lo tienen sentado, aplastado 20 minutos antes de la transmisión. Jorge, felicidades. 27 minutos, ya estoy viendo, ya estoy entrando a la tecnología. 27 minutos estoy esperando, pero no se preocupe, me gusta escucharlos. Tengo tantas ganas de verlos que los quiero escuchar. Ahora dime una cosa, ¿nos vas a platicar de Luis Miguel? ¿Es cierto? No, no, no. ¿No eres amigo Luis Miguel? ¿Cómo está esta situación? Estaban hablando de los guapos, de los lindos, bonitos, güey. En esa época también usted estaba guapo, doctor, ¿no será que estaba guapísimo? Sí, 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 sí. Yo competí con Luis Miguel, más o menos, sí. Del estilo de Luis Miguel, del estilo de Mickey, como le dicen los amigos. Mickey, se los voy a presentar para que vean... Hablaban parecido eso sí, el doctor y Luis Mí. Mickey y yo. ¿Cómo nos llevábamos en Acapulco? ¿Cómo nos veíamos en Acapulco? Ahorita se los voy a presentar para que disfruten también y se queden esperando todo el tiempo como yo. Bueno, vamos a ver, si te parece tu cápsula, mi Jorguito Campos, a ver si es cierto qué tal. Vamos, vamos, hay que verla para que disfruten a Mickey. No, no, el negro en el caballo, a pelo encuerado en el Kaiser, ¿no? A casa de Luis Miguel que tenía un fortín. A ver... Mickey, Mickey, Luis Miguel, el sol de Acapulco. Lo veía casi diario cuando yo estaba en Acapulco. Pasaba por su casa, pero nunca pude entrar. Era mi amigo... No, Mickey. Mickey le dicen los amigos. Pero siempre estábamos peleados, nos peleábamos en los yates cuando nos cruzábamos, ahí en Acapulco, nunca estuvimos cerca. En Baby O siempre nos encontrábamos, y siempre separados. Tenía muchas jugaruras. Yo no llevaba a nadie, nada más llevaba a mi hermano para que me cuidara, que no me pegaran los jugaruras de Luis Miguel. Nos peleábamos las mujeres. No, no es cierto. No, nunca tuve la suerte de tener esa amistad con él. Nunca coincidimos. Pasaba siempre ahí a su casa. Y nada más en el Baby O, pero en el Baby O siempre estaba llenísimo. Y bueno, las mujeres siempre siguen a los más guapos. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, en Acapulco, esquaba muy bien. La verdad que él, yo no. Pero bueno, creo que Luis Miguel es una persona increíble. Sé de muy buena fuente, de sus amigos. Siempre ayudó ahí a la gente en Acapulco. Estuvo por Acapulco, estuvo en Acapulco, hizo muchas cosas. Y bueno, Miki, como te dicen tus amigos, nos vemos pronto, Miki. Algún día nos vamos a conocer. Bueno, ustedes lo tienen en esta historia charra de... Malísima, malísima. Yo llegué a pensar que Campos tenía posibilidad de estar en la serie, pero ya vi que no hay manera, no hay manera. Campos, no hay... Yo les dije, les voy a platicar, Miki le decían sus amigos, no yo, yo no era su amigo. Nunca nos encontramos, nos andamos pediendo a las mujeres qué querían y quién era. Pero tú eras el rey. ¿Qué querían hablar? Pero el rey del Baby O eras tú. ¿Qué querían hablar? ¿Eh? El rey del Baby O eras tú, güey, ¿no? Yo lo sé, pero él no lo sabía. Yo creo que Campos no llegó a ser ni amigo ni de Palazuelos, o sea, más o menos para entender hasta dónde. Le faltaron algunos escalones, algunos pildaños para ser amigo de Palazuelos, no se diga de Luis. Los amigos, los amigos, como dijo el doctor, los de la primaria. Exactamente. A esos son amigos. De acuerdo. Elito, te contamos un... No, doctor. Así es, estoy de acuerdo, se cuentan con una sola mano. Nos vemos mañana, negro, porque vas a estar en todas las jornadas, todos los días. Muy bien, eso nos está gustando mucho. Ahora no. Adiós, adiós. Nos vemos en la liguilla. A traer la factura del Wi-Fi a la producción, ¿eh? No, pero seguro. Seguro va a traer la facturita del Wi-Fi.